Muy buenas chavales, en este vídeo vamos a hablar de Isolde, que para el que no la conozca es la mujer de Viego. De hecho, hace años se pensaba que iba a llegar como campeona a League of Legends, ya que justo aparecía como teaser la imagen que tengo de fondo, pero en su lugar habían sacado a Gwen como campeona. Pues bien, que sepáis que la han puesto actualmente en League of Legends, no como una campeona, sino como la acompañante de la skin legendaria de Viego. De hecho, si os fijáis aquí, aparece en todas las habilidades de Viego, incluso en la propia definitiva. Que por cierto, fue un detalle que le gustó bastante a la comunidad. Puede ser que en un futuro la acaben sacando como campeona de League of Legends. De hecho, fijaros que aquí ya tienen la estructura de su cuerpo, con cromas y todo. Por cierto, el baile que hace Viego es una referencia a JoJo's. También es otro detalle que le encantó a la comunidad. Seguramente cuando visteis este baile ya se os vino a la cabeza ese anime. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este aspecto vale como legendaria o más bien épica? Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.